seguramente por ahí alguno dirá a ese diseño yo lo vi en una página de internet y su de esos micrófonos que utilizaban ante los cantantes vienen muy relacionados con la monstruo estén si lo vamos a mantener allí por un por uno según a la tonalidad negra porque a veces será como que si me pide por vida me entienden y cuando uno por ejemplo hace dibujos no hago pequeños círculos otra cosa para poder lograr sombras o ruido y yo digo está bien allí es donde me gusta si siento que está la escucha un poquito flor